Si usted hace un breve repaso de la vida de David, usted va a ver que David tuvo que verse a muchos obstáculos antes de poder lograr llegar a ser el rey de toda la nación de Israel. Por un tiempo David solamente fue reconocido por la tribu de Judá y después fue reconocido por las otras tribus de Israel y después se unieron con un solo hombre, dice la Biblia, y con un solo hombre todas las tribus de Israel lo reconocieron como rey. Pero durante mucho tiempo él estuvo fugando de Saúl, él pasó por muchas dificultades viviendo con los hombres que lo estaban siguiendo y en cuevas, bajo temor, bajo amenaza de muerte, y llegó el momento cuando Dios lo elevó, Dios lo bendijo y cuando él fue nombrado como rey sobre todas las tribus en Hebrón, dice la Biblia que la primera cosa que David hizo es subió a Jerusalén y desalojó de Jerusalén a los jeruseos que habían estado entrinchados en ese lugar por largos, largos años. y entonces Dios comenzó a solidificar el reino, el trono de David como había prometido pero a pesar de que él había vencido muchos obstáculos en su vida encontramos aquí en la lectura bíblica de hoy que David había entrado en esa nueva dimensión había entrado en una nueva esfera posicional, por decirlo así antes había sido rey solo de Judá, ahora era rey había sido ascendido y bendecido por Dios y había recibido una fresca y nueva unción del Espíritu Santo sobre su vida en antes había sido ungido, pero en esta vez fue ungido como el rey sobre todas las tribus gloria al Señor, así que podríamos decir que David había recibido una nueva una fresca unción de parte de Dios todo crecimiento y toda bendición posicional en el Señor será probado por el enemigo cualquiera unción fresca será desafiada por el enemigo del alma ¿estás creciendo en el Señor, hermano? ¿estás moviendo hacia adelante en el ministerio que Dios le ha dado, sea lo que sea? ¿estás orando más? ¿estás viendo Dios mover en formas inusuales y especiales en su vida? ¿estás experimentando una función fresca en su vida? ¿has roto tal vez las barreras de normalidad y has vencido al enemigo en áreas que previamente eran fortalezas en su vida? así que tenga, dégalo por seguro, por un hecho que cuando se mueve para arriba el enemigo quiere moverte para abajo él no se pone nada contento cuando él mira que un hermano o una iglesia o un ministro o un ministro de la iglesia local o sea lo que sea o un hermano sencillamente de la banca que está intentando esforzarse y entregarse más al Señor Jesucristo cuando usted se mueve hacia arriba el diablo siempre quiere bajarte cuando aumenta su oración y aumenta el nivel de su alabanza el enemigo te retará desafiará su derecho de entrar en la presencia de Dios yo sé que todos lo hemos experimentado hemos intentado esforzarnos y hemos entrado en una nueva dimensión en una nueva autoridad y el enemigo enseguida comienza a probar esa autoridad cuando entras en unción fresca el enemigo opondrá esa unción para ver cómo usted va a reaccionar cuando Dios comienza a desatar un alabanza en una iglesia el enemigo va a confrontar ese alabanza en él no crean que el enemigo se va a echarse sobre sus labores por decirlo así y dejar que el tabernáculo de vida tenga un avivamiento sin oposición del enemigo el enemigo confrontará la nueva dimensión operativa en su vida todo crecimiento espiritual toda bendición y toda unción será desafiado y retado por el enemigo así que mientras David intenta solidificar y consolidar su nueva posición como rey de todo Israel y intenta establecer su nueva opción sus viejos enemigos, los filisteos se levantan en su contra estoy aquí para hablar una palabra profética en la vida de alguien que está presente aquí en esta tarde y dejarles saber que su crecimiento espiritual y la opción fresca que está recibiendo va a estar probado por el enemigo de su alma has entrado en una nueva posición de autoridad sobre el enemigo has comenzado a orar con autoridad has comenzado a dar estudios bíblicos hay una nueva opción operando en su vida y el diablo ahora le va a probar le va a probar su compromiso con Dios para ver si es real o para ver si es falso has entrado en una nueva dimensión de alabanza y el enemigo lo está probando para ver si es duradero o comentario ha sentido algo diferente operando en su vida yo no sé qué de usted pero yo he sentido algo diferente yo siento un despertamiento en mi corazón yo siento como que el Espíritu Santo me está estorbando está como queriendo hacerme salir del nido la zona de confort como decimos nosotros para entrar en un nuevo ambiente del poder del Señor Jesús Dios está despertando esta obra Dios está despertando esta iglesia Dios, ah bueno yo pensé que estaba predicando no salte, no brinca no, no, porque ¿sabe? vamos a tener que enfrentarnos y lidiar con el enemigo porque esta iglesia va hacia adelante en el nombre de Jesús yo creo que el diablo se va a echar a un lado y no nos va a hacer la guerra él va a pelear el mayor es el que está en nosotros yo creo que el diablo se va a echar a un lado ¿cuántos creen que el diablo se va a echar a un lado? es mayor que el diablo se va a echar a un lado me he sentido despertar en la alabanza he sentido el despertamiento en la oración he tenido más ganas de orar más ganas de alabar a Dios y hoy en la mañana Carlos predicó el pobismo me tocó el Espíritu Santo en el corazón y está entrando a mí un quebrantamiento sabroso aleluya ay oh Dios te lo digo que es sabroso pero no se quebrante la presencia del Señor Jesucristo le derrama lágrimas ante el crono de la gracia de Dios hermano no pierde su humildad no pierde su quebrantamiento no pierde caer de rodillas y clamar al Dios de la gloria aleluya ¡cuántos de gloria a Dios! y los viejos de David subieron porque oyeron y David tenía una nueva opción y los ministerios decían antes de que él esté bien puesto y bien agarrado y bien afianzado lo vamos a tumbar ¡vá! ¡veja de luz! ¡oh Dios! y apenas que usted comienza a orar y comienza a aclamar a Dios y comienza a buscar más de Dios es cuando vienen los ataques del enemigo porque el enemigo ve que hay una nueva y fresca opción sobre su vida y él le da miedo él le da miedo de ir él le da miedo que usted se va a levantar Dios va a levantar hermanos en esta iglesia Dios va a levantar hermanos aquí no, yo sé yo sé hermanos aquí que están luchando están esforzándose están sintiendo una nueva y fresca opción y para siempre como que el mismo diablo está ahí metido en la entrada de la casa para molestarlas amén aleluya porque el diablo cuando ve que usted se esfuerza para buscarle a Dios a veces pone todo tipo de traba para que usted no busca al Señor de la gloria para que no diga amén o no pueda predicar en el nombre de Jesús amén ¿sabe por qué? porque algunos de ustedes están pasando hoy mis ritos por eso usted está haciendo todo que puede usted siente una un alivamiento empezando en su corazón siente una nueva opción fluyendo sobre su vida siente orar siente clavar a Dios pero encima de eso está el enemigo que se ha levantado en contra de usted aleluya all you young people have decided to consecrate yourself dedicate yourself seek the Lord and cry out to God and give more from God as soon as you started praying as soon as you started worshiping God Lord immediately things started happening in opposition that's the enemy that doesn't want you to use that nuclear that God will be a prophetic word for the service siente una palabra protesta para esta iglesia estamos dando los estudios píticos en los cultos en las casas Dios se está muriendo y el enemigo está levantando y el enemigo está bravo mis hermanos porque la iglesia del Señor Jesucristo está recibiendo una nueva opción de Dios los ministerios se levantaron para buscar a la iglesia para buscar a la iglesia para ver si lo que ha recibido es de Dios para ver si lo que ha recibido para ver si esa nueva autoridad y nueva opción que tiene es de Dios o no es de Dios voy a referirme a mí mismo usted cree que yo como nuevo pastor aquí cree que el enemigo no me está enfrentando claro que sí él está probando mi opción probando mi autoridad yo sé dónde estoy sé en qué me he metido amén aleluya lo mismo lo vengo a profetizar a la iglesia no vamos a dar no vamos a dar la vuelta amén aleluya obispo vamos a seguir alabando al Señor obispo los filisteos dijeron esto es algo personal y subieron para buscar a David para arruinarlo ya sabían que David tenía la capacidad de vencernos porque los había vencido en tiempos pasados a veces son viejos demonios record a veces son viejos demonios están lleno de rencor porque los hemos desafiado y vencido en tiempos pasados piensen que pueden volver para arruinar la obra de Dios ¡no! 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 ¡cuándo la gloria a Dios! estuvieron buscándole para destruirlo para hacerle también tramaliar la fe para sacudar su fe para prestarle su oración para quitarle su alabanza para bajarlo antes que pudiera solicitar la nueva posición ilusión y autoridad que había recibido en Jesús ¡amén! usted sabe que es cierto al menos que usted da un paso hacia adelante para subir un peldaño más en Jesucristo como que el diablo dice ¡ah! mira que está orando está buscando el dios está llegando a los puertos no le voy a hacer la vida imposible no voy a descansar hasta que yo lo veo bajado de nuevo David sabía quien era su dios David sabía en quien había confiado a Dios cuando la gloria en el señor Jesucristo David sabía que su crono iba a ser establecido de generación ahí sabía que la opción que dio la palabra de Dios la soca va allá en la iglesia y él sabía que la opción que él había recibido era una opción duradera hermanos no es para odiarnos pero el cabernáculo de vida tiene una opción residente hay una opción que Dios ha puesto sobre esta obra y el diablo que quiera no lo podrá vencer i'm going to tell you young people shout out to the Lord y el diablo oh si señor el diablo viene para apenas que comenzamos a buscar de Dios el diablo viene para quitarnos esa alabanza quitarnos la fe quitarnos esa opción que Dios nos ha dado esta opción que Dios ha dado es una opción duradera porque no vamos a aceptarnos vamos a la ley vamos a la guerra vamos a la batalla habrá un viernes le digo no voy a ser hay un pobrillo que dicen que no haban de momento ya hay un pobrillo que dicen que saben que no saben haen la guerra son Dios llegó y subió al valle de Repaín Repaín tiene un doble sentido en las escrituras Repaín se traduce del hebreo el valle de los gigantes pero tiene una traducción secundaria que se llama el valle de los espíritus los gigantes y los espíritus que la vida había vencido volvieron para atacarle yo vengo a decirle mi hermano esos ataques que estás sintiendo hoy son viejos espíritus engañosos y están levantándose porque piensan que pueden hacerte camalear ahora yo digo no, no, no hay unción de Dios no veo que hay en manos de trabantáculo a todos que pronto desanimaron dejaron ahí un poco pero han vuelto, gloria al Señor, han vuelto cuando dan gloria a Dios y están estableciéndose de nuevo y el enemigo cochino y grosero que está diciendo yo me los voy a hacer caer no, no, no hay una unción de Dios en este lugar que arrope Dios de Satanás y escúchame cuando David está viendo a su enemigo comienza a clamar a Dios y durante ese tiempo aunque esta escritura no lo dice usted tiene que estudiar la escritura para darse cuenta fue durante este tiempo cuando David estaba un poco angustiado y David clamó nada más como quien habla al aire y dijo oh si tuviera un poco de agua del pozo de Belén para saciarme la sed porque no hay agua como el agua del pozo de Belén aleluya oh gloria a Dios y habían dos de sus soldados como tres de ellos que escucharon las palabras de David y que sucede dice la palabra de Dios que ellos nada más nada más oyendo lo que le habían dicho aleluya se fueron bajo la noche y ahí mis hermanos rompieron por las filas del enemigo y rompieron por las líneas del enemigo y sacaron agua del pozo de Belén y lo trajeron a David arriesgando sus vidas I'm going to tell you the first breakthrough that you need la primera ruptura por las líneas del enemigo que usted necesita es la que usted recibe cuando otros hermanos te ayudan cuando su esposa te ayuda y tu esposo te ayuda cuando otros jóvenes se ayudan con otros jóvenes cuando varones se ayudan con varones y hermanas se ayudan con hermanas David solamente dijo que alguien pudiera y esta gente rompieron por las filas del enemigo mira una persona que está a su lado dígale yo le voy a ayudar a romper por las filas del enemigo de la de la veneza yo le voy a ayudar a romper 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 Y la segunda, la segunda, la segunda, la segunda ruptura por las líneas del enemigo que usted necesita es cuando usted consulta con el Señor. Porque aunque David sabía que tenía fuerza, David sabía que defendía del Señor. Y David cayó de rodillas y dijo, mándame a envidiar para yo saber y conocer la voluntad de Dios. Porque yo no quiero subir. I don't want to go up. Yo no quiero subir. I don't want to go up against the enemy. A no ser de que el Señor me diga que vaya. I don't want to go fight this battle until God tells me to go fight. I'm telling you, don't pick a fight for the devil until God tells you to do it. No te agarras porque el diablo habla que Dios le diga que lo hiciera. Si Dios te diga, suba, enfrenta al enemigo, vaya seguro hermano, vaya seguro hermano. Y David subió, y cuando David subió, él de buena, aleluya, dice la palabra. Y él se preparó para la batalla y comenzó a ir a la frente para pelear contra los cristianos. En el valle del refaín, de los gigantes y espíritus, estamos peleando con espíritus hermano. Él no está peleando con fulano de tal, fulano, sultano. Estás peleando con espíritus, estás peleando con gigantes que fueron vencidos, pero sus espíritus están volviendo para atacarle ahora. Porque Dios está levantándote y poniéndote en la posición de unción, amén, aleluya. Dios tiene una posición de unción para esta iglesia. Amén, aleluya. Dios se lo creo. Dice la Biblia cuando David atacó. Cuando David atacó. Que Dios fue por delante de él. Y Dios rompió. Rompió las líneas de los ministerios. Y David y sus hombres traspasaron las líneas de los enemigos. Y los conquistaron porque el Señor iba por delante de ellos, aleluya. No debes manada pequeña, porque el Señor, Jehová, su Dios, va por delante de vosotros. ¡Gracias! 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 Vaya hacia las filas Somebody needs a break through here today Alguien necesita romper Por las líneas Del enemigo del rollo Cierra sus ojos Siento a Jesús en este Alguien necesita romper Por las filas Del enemigo de tu alma Aleluya El enemigo está retando Está queriendo bajarte Pero usted va a inventarle Que el espíritu Somebody needs a break through today Alguien necesita romper Por las filas del enemigo hoy Alguien Strom Alguien necesita romper You need a breakthrough into the Holy Ghost, young people. You need a breakthrough until you speak with tongues, young people. You need a breakthrough in the Holy Ghost. You pray in the Holy Ghost and pray in tongues until you get a breakthrough. Necesit more de los que rompese el lluvio del diablo. Necesitas orar hasta que rompes el lluvio del diablo. Ahora cierren sus ojos y escúcheme una cosa más. Este es el mismo norte en Andalucía y ya estoy terminado. Estaba leyendo la historia. En la guerra civil aquí en los Estados Unidos del norte contra el sur. La guerra determinante de la guerra civil aquí en los Estados Unidos era la batalla de Gettysburg en Pensilvania. Miles de soldados del norte, miles del sur. Unos bajo el general Grant, otros bajo el general Robert Lee. Y ahí Robert Lee mandó a su soldado atacar de frente a las filas. Mandó 12 mil soldados para atacar a las filas del norte en el campo de Gettysburg. Y fueron miles de ellos, miles de ellos cayeron a balazos. Miles de ellos cayeron matados por los cañonazos. Un, casi no habían llegado. Y un pequeño grupo de 200 se levantaron y fueron corriendo y gritaron y llegaron a las filas de los soldados del norte y pelearon como locos, pero no pudieron penetrar las líneas y nunca pasaron y tras pasaron las líneas de las fuerzas del norte y quedaron casi todos muertos en el suelo. Y de esta batalla dependió la guerra y en su totalidad. Porque después de ese avance, que no tuvo éxito, fue que no mucho tiempo después de eso, que Robert Lee entregó su espada al general Grant rindiendo. Y muchos dicen, la falta de romper por las filas del enemigo en esa vez determinó quién ganó la guerra. Vengo a decirle, hermano y hermano, esta iglesia, su familia, su hogar, sus hijos, todo depende de usted romper al Espíritu hoy. Tome la decisión, voy a romper por las filas del enemigo, cuéstame lo que me cuesta, no voy a cansar hasta que traspaso las líneas y Dios me dé la victoria. Porque la guerra espiritual que está lidiando depende de su capacidad para romper por las filas del enemigo. Por eso estoy prometizando a este pueblo que hay hermanos que necesitan romper por las filas del enemigo en su vida. ¡Aplausos! Porque aquí ahora que estás lidiando depende de que usted haga, haga eso. Y si no lo haces, vas a perder la batalla. ¡Cámonos! ¡Sóta la madre! ¡Levanta sus manos y suelta su voz, iglesia! ¡Sóta! ¡Cámon, young people! ¡You gotta break through! ¡If you don't break through, young people, you're gonna loot this war! si usted no rompe por las filas del enemigo usted va a perder esta guerra escúchame pareja, escúchame hermana y hermano, pareja del Señor Jesucristo matrimonio si ustedes no rompen por las filas del enemigo usted va a perder esta guerra usted tiene que esforzarse, varón y hermana con que esforzarse, sean valientes, levanta la espalda o filas y ataca las filas del enemigo su hogar, su hijo, su matrimonio, y esta guerra lo aprende, did you gotta break through? there's nothing sadder than somebody that knows how to pray, but they won't pray my God, the Holy Ghost is on me, I'm prophesying to you no hay nada más triste que alguien que sabe orar, pero no oren, 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 oren no vas a ganar esta guerra con dinero, no vas a ganar este dinero por verse bonito no vas a ganar esta guerra, no porque estás inteligente, no vas a ganar porque piensas que sabes todo vas a ganar cuando lo atacas de frente al enemigo y traspasas un líneo gooooh 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 Ayúdame Jesús, ayúdame. No quiero perder esta nueva impresión que me ha estado. No quiero perder esta consagración que me ha estado. Ah, Señor Jesucristo, vaya por delante porque yo voy detrás suyo, Señor. Ábreme camino, ábreme camino. Dame paso, dame paso. Yo quiero que usted se tome de la mano de alguien y usted ore para ayudar a esa persona a romper, a romper con las filas del enemigo. Ore con alguien, busque a alguien, tómanse de la mano y ore con el Espíritu hasta que rompen, 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 rompen con las filas. ¡Gracias! That's good, young people. Get a hold of somebody's hand and pray. Can you get a breakthrough? Help them get a breakthrough. ¡Gracias! ¡No vamos a dejar que el diablo haga lo que él quiere hacer! ¡No! ¡No! ¡Esta es una nueva unción! ¡Esta es una fresca unción! ¡Y el diablo está arretándonos! ¡Vamos a rompermos sus filas! ¡No vamos a ir! ¡No vamos a ir! ¡No vamos a ir! ¡No vamos a ir! ¡Estoy rompiendo! ¡Estoy rompiendo por las filas del enemigo! ¡No vamos a ir! 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 ¡ no puedes tener mi ministerio no puedes tener mi alabanza no puedes tener mi consagración no lo puedes tener no, diablo, no, no aunque se levanta, aunque se desafíe aunque resucite espíritus y gigantes no importa I can't have it, I'm breaking through no puedes tener estoy rompiendo la barrera I'm going to get a break through yo, de alegría, de alegría, de alegría, de alegría ser no puedo tener mis hijos, no puedo tener mi matrimonio, no puedo tener mi virtud, no puedo tener mi santidad, no puedo tener, no, no, yo voy a romper con esto no puedo tener mis hijos, no puedo tener mis hijos, no puedo tener mis hijos, no mis hijos, no mis hijos, gracias poฏkamera, la 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 la, una mis hijos y sonos. tu familia me lea me voy a ir por delante de ti me choco te amo y anda la maya choco y si 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 si